bienvenidos a todos a un nuevo vídeo el día de hoy toca hablar de la gran final de la mls de la mls cup 2021 en el cual se va a estar enfrentando el portland timbers de la conferencia oeste contra new york city de la conferencia este en el providence park ya que el portland timbers tuvo mayor cantidad de puntos durante la temporada regular y va a recibir el partido de la gran final a partido único si no hay un victorio es unos 90 minutos hay tiempo extra si tampoco sale de ahí nos vamos a los penales ya he visto un par de penales en esta edición de la mls playoff 2021 así que vamos a ver si no lo vamos a tocar si no lo vamos a topar esta final que se disfrutará el día domingo que inicia la transmisión a las 2 pero es más o menos 2 15 2 y media que inicia el partido el sábado un horario que me gustó un poco más tarde pero bueno así lo decidió la mls vamos a repasar cómo llegaron estos dos equipos recuerden el portland timbers eliminó a un real salt lake que no es muy ofensivo que no es muy muy dinámico al ataque y con eso le bastó con un par de errorcitos aprovechados por parte del portland timbers un medio autogol de este david 8 hay un gol con muchas facilidades defensivas que tuvo felipe mora y terminaron eliminando al real salt lake de david 8 a que quería llegar hasta el título no lo logró y vamos a ver si después se le da una oportunidad ahora con la selección mexicana y a ver si se mantiene en el equipo del real salt lake ya quedó campeón el portland timbers si no me equivoco mínimo de la segunda tercera vez que quedamos más adelante vamos a repasar los títulos por otro lado se enfrentó el new york city ante un philadelphia united mermado mermado de bajas de esta enfermedad que atormenta una al mundo y tuvo muchas bajas en el plantel muchos jugadores fueron hasta de reservas de jugadores que ni siquiera eran tanto suplentes de banca y con poco dificultades aprovechando un par de errores es que new york city pasó a la siguiente ronda ganó en la conferencia este viene la crítica fuerte como es que ante un equipo tan mermado y después de venir de ganarle al líder de la conferencia se dificultó tanto a un philadelphia union bc esta es la gran crítica y con lo cual vamos a ir a pensarlo un poco si tirar todas las canicas con el new york city especialmente por eso eso sí ha sacado resultados de visitante y bastante importantes el elfe union es una es una casa que se respeta mucho new england revolution ni se diga y bueno está en la siguiente ronda esta es la gran final la van a pasar en eeuu por muchos lados abc unimás tsn y es bien probablemente y es bien y es bien plus si no me equivoco y por el acá en latinoamérica o al menos méxico va a ser por y es bien e star plus evidentemente aquí nos encontramos con los campeones durante estos años después haré un vídeo poco más específico de cómo está el cómo está el asunto portland timbers ganó en 2015 después de ella no vuelta a ganar y vamos a ver qué pasa esta temporada vamos a ver qué equipo se lleva en títulos desde el providence park el portland timbers ganador de la conferencia este hoy el ganador de la conferencia oeste que es en new york city fc y a ver si se cuela a esta lista privilegiada el portland timbers a ver la final a ver vamos a platicar ahora sí la final el análisis en mi defensa no me gusta mucho cómo es el portland timbers creo que en defensa y portero es poquito mejor new york city tiene callens tiene un par de jóvenes el equipo de new york city la media cancha igualmente me gusta un poco más con este sans morales y el otro morales un poco más adelantado el maxi las bandas a lo mejor no tanto está medina y no me acuerdo al otro que está en la banda izquierda delantero bueno castellano me fascina es me parece igual que es mejor que mora y ya esa parte de los tres que están atrás del delantero apoyando empujando al equipo si me gusta un poco más lo que es el portland timbers con este moreno por una banda echará por otra hay que ver quién se pone ahora de media punta recuerden que valeri ya se va si no me equivoco si fue valeri o fue este sebastián blanco tiene varios jugadores también un poco más de recambio que podría tener new york city ya que los sitios sans morales morales y la banca no tiene tantos de dónde sacar tantos de dónde hurtar pero bueno ahí me gusta más en new york city me parece que es un equipo más competitivo un plantel que a lo mejor no es tan basto pero los jugadores que están en el terreno de juego me gustan mucho tal vez magnus ha entrado muy bien hay otro y brasileño andrade que también me gusta bastante por otro lado el portland timbers creo que tiene jugadores un poco más de experiencia se puede decir jimmy chara ya pasó por varias ligas sebastián blanco y valeri llevan un rato ya en el equipo felipe mora que viene de la liga mexicana igual que chara como ya había mencionado está digo chara que también ya tiene mucha experiencia santiago moreno a lo mejor es el más menos experimentado pero la defensa igual barranquín y este claudio bravo me gustan como carreras laterales barranquín no tanto me gusta más este bravo y la defensa mejor es un poco más menos nombre y un poco más de capacidad me gustaría que ganara new york city es una franquicia que me gusta veo el seguimiento me gusta el portero me gusta que tiene sangre joven que se nota como es un equipo ya de otro mejor dicho es la franquicia de otro equipo que es del equipo la franquicia es del city del del manchester city y se nota como apuntan más a jugadores jóvenes e intentar desarrollar jugadores jóvenes y después ir brincando a mejores equipos dentro de la misma franquicia que puede ser a españa puede ser al propio city creo que ya también tienen en francia y estarlos llegando y los que sean muy muy interesantes brinquen hasta el manchester city que es la cabeza de toda esa franquicia el portland timbers por su lado creo que es un equipo que no aprovechó ahorita con cada liga de campeones quedó muy corto contra la américa y en liga como que no se esperan muchas cosas y ahorita está en la final yo me quiero ir yo creo que va a ser un partido cerrado pero la localidad creo que va a pesar eso ayuda mucho pesa mucho la localidad en esta clase de partidos a definición a un partido y siento que portland timbers por la gente va a ser impulsado y se va a llevar la mls cap yo creo que portland timbers va a ganar por más que me guste que fuera el city creo que portland timbers va a ganar eso sí yo sí estoy viendo no sé por qué equipos un poco temerosos a no abrir tanto el juego un poco cerrado el partido y que nos vayamos a ir a tiempo extra y hasta penales porque no pero yo veo al portland timbers ganando ustedes crean en los comentarios a quien ven levantando este trofeo de la mls cap este sábado a las 22 de la tarde hora centro de méxico si había hecho domingo anteriormente una disculpa es el sábado a los dos de la tarde y usted escribiendo los comentarios aquí ven levantando este trofeo y estando jugando la concacaf liga de campeones del próximo año acompañando a newland revolution al seado saunders y al colorado rapids y al montreal de canadá como invitado como ganador de la liga canadiense local muchas gracias por ver el vídeo si les gustó dejen su like y suscríbanse al canal bye